Y Petro Tanorondo. Toda la operación de corrupción fue para favorecerlo. El complot criminal tiene a Petro como único beneficiario. Columna de Lapael Nieto Loaiz En el proceso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRE, se lo avisaron audiencias en las que participaron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y María Alejandra Benavías, exasesora del Ministerio de Hacienda. Durante la imputación a Ortiz, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que, además de los testimonios de Hormeo López y Sney de Pinilla, cabezas de la UNGRE, hay otras pruebas que demuestran que Ortiz participó tanto en la entrega de miles de millones de pesos a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, como en el direccionamiento de contratos por 60 mil millones de pesos a favor de ambos. Las órdenes provenían de Carlos Ramón González, quien era para entonces el director administrativo de la presidencia. Benavídez sostuvo que a ella le constaba que el gobierno había direccionado contratos por 92 mil millones de pesos para favorecer a cinco congresistas de la Comisión de Crédito Público y Awadid Mansur, también presidente de la Comisión de Acusaciones, con la finalidad de que le aprobaran unos créditos al gobierno. Todo con conocimiento del ministro Ricardo Bonilla y de Luis Fernando Velasco, entonces min interior. Concuerda con el testimonio de López, varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros reunidos, tomaron la decisión de que votos de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes o cambio en ellas. También está probado que Bonilla adicionó 1,4 billones al presupuesto de la UNGRE un mes antes de las elecciones regionales de 2023 y en diciembre de ese año. No hay duda de que hubo una operación sistemática de saqueo de la UNGRE, de que también sobornaron congresistas, con efectivo y con contratos, de que el propósito de los sobornos era que, a cambio, los congresistas votaran positivamente los proyectos de interés del gobierno en el legislativo. Asimismo, de que para la operación se trasladaron billonarios recursos a la UNGRE, de que la operación de pillaje y de compra de congresistas se diseñó, ordenó y se puso en marcha desde la casa de Nariño, y de que en ella participaron desde el director del DAPRE hasta los más importantes ministros del gabinete. La Fiscalía avanza contra los eslabones débiles como Ortiz, Benavides, López y Pinilla, pero nada ha hecho contra los ministros, exministros y altos funcionarios como González y Bonilla. La denuncia del ministro Bonilla es un imperativo ético y político. Es indispensable determinar el papel de otros ministros aplicados como el de salud o la de trabajo. Y como es evidente que Petro no renunciará, aunque debería, ahí hay que avanzar en el juicio político contra él. Toda la operación de corrupción fue para favorecerlo. El complot criminal tiene a Petro como único beneficiario. Y no es creíble que no solo no supiera lo que hacían sus excompañeros del M-19 y sus más cercanos e importantes ministros, sino que no fuera él mismo quien lo ordenara.